Es esta, vale Vale, pues diario de desarrollo número 100 Mejor que pestaña es, tío Ah, es mostrar pantalla, vale, bueno, da igual Diario de desarrollo número 100 de Crusader Kings 3, se llama Un viaje real A ver, ¿qué es esto? Un viaje real Fate of Iberia Buenas, todos... Ay, no sé hablar, tío Muy buenas, Fate of Iberia se ha lanzado la última semana Y esperamos que estéis disfrutando de... Bueno, darle forma a la península De acuerdo a tus ideas y tus ideales Bien lo estás dominando por fuerza, intentando reconciliar las diferencias de tus habitantes ¿Te has encontrado con el monje que va a Gap todavía? ¿O ya? No sé si os ha salido alguien el evento del monje este A mí aún no me ha salido Hay un evento de un monje de Lyon o algo así que va viajando por ahí ¿Sabes? ¿Qué grande, Javier? De todos modos estamos trabajando duro en la versión 1.6.1 en la que vamos a equilibrar algunas cosas, corregir otras Y añadiendo alguna cosa nueva de la que vamos a hablar ahora También estamos trabajando en una corrección para todos con los que no podéis lanzar el juego Que debería estar listo para el 1.6.1 Recordad pasaros por los foros de los bugs si tenéis algún problema Con Fate of Iberia en vuestras manos hemos concluido con la Royal Edition Que esto es cierto, ¿vale? Con la Royal Edition, para los que no lo sepáis, os venían tres DLCs Entonces se acabó la Royal Edition, ¿vale? Venía el Northern Lords, el Royal Court y el Fate of Iberia Entonces ya no vas a tener más DLCs gratis, entre comillas, ¿no? Y estamos contentos con la cantidad de gente que está jugando y disfrutando del juego Por favor, seguid mandándonos feedback, lo apreciamos un montón Y vuestros pensamientos son muy valorados para nosotros Ahora vamos a hablar un poco del futuro Tenemos muchos planes, algunos son grandes y otros pequeños Y no puedo ir de muchos detalles Pero aseguraros de que van a venir muchas cosas chulas Estamos tomando un vistazo largo y duro En lo que hemos hecho y conseguido desde el lanzamiento crucero de King's 3 Y estamos evaluando, ajustando y poniendo en marcha un rumbo Para que os guste a todos Así que un poco para ir cerrando este diario de desarrollos Voy a enseñar algo de contenido que va a llegar con la versión 1.6.1 Para los propietarios de Fate of Iberia Vamos a añadir nuevos eventos de sabor sobre los judíos sefardís Los conversos, la dirección de las mezquitas y otras cosas Con elecciones interesantes de cómo gestionar varias situaciones Aquí tenemos un ejemplo, aunque no os quiero spoilear todos Vamos a leer este evento El balí Musuz de Agramat se acerca a mí demandando Que la recientemente convertida mezquita Está apuntando en la dirección incorrecta Era una iglesia antigua Así que la mezquita está mirando hacia el este Evitando la construcción del mirar Para que guíe a los seguidores a mirar a la santa ciudad El balí argumenta que es prácticamente imposible administrar un servicio correcto En estas condiciones y nos pide algo de dinero Para que rotemos el edificio entero en la dirección correcta Todo por la fe o tú estás perdiendo mi tiempo, dice Fuera de Hispania pero todavía en la vecindad Hemos hecho una pequeña actualización para las Islas Canarias Las cuales, entre otras cosas, recibirán su propia fe pagana Y algunas ambiciones monolíticas Aquí tenemos la cultura guanche Ok, pues cariño a los canarios, chicos A chamanismo Hostia Por fin hacen la cultura guanche Tienen su propia religión, eh Construcciones megalíticas Permite la construcción de megalitos en templos Y grandes megalitos en los ducados capitales Tienes ventaja en colinas Ceremonias de sacrificios Y veneración del volcán Que guapo Y aquí tenemos el gran megalito Uno con uno de impuestos al mes Más piedad de nombre Velocidad naval Más aprendizaje Y está guapo, eh Una extremadamente ambiciosa versión del megalito El gran megalito Es un proyecto que está relacionado con cubrir El terreno rural De pequeñas construcciones megalíticas Rodeando una gran construcción gargantuana Con los conquistadores guanches Hemos ajustado como funciona la feudalización En la esfera de África Occidental Permitiendo a los gobernantes transicionar Fuera del gobierno tribal Mantiendo sus fes nativas Sin requerir que reformen estas fes Esto es para representar mejor la urbanización Y la descentralización de África Occidental Aunque también puedes acceder por el camino antiguo Mola Solo para los paganos africanos Esto está guay porque hay un montón de logros En la África Occidental, chicos Entonces Lo va a facilitar esto un poquito, la verdad Y eso es todo por hoy Gracias por ahora Bueno, pues ya de desarrollo cortito Un poco cortito y al pie, ¿no? Tengo curiosidad por ver que viene de camino A Crusher Kings 3 Pero bueno, algunas novedades más Que tenemos con el patch 1.6.1 Y nada A ver qué pasa Ya lo iremos viendo No hay mucho más que comentar, la verdad Imagínate combinarlo con el mozart que bussi puedes tener tercios guanches Cambian los temblos de los cristianos del norte Se puede cuando los conquistas Y los conviertes y eso No lo sé Vale, chicos Vamos a votar un poco la nueva campaña, ¿no? A ver, hay dos selecciones posibles Legado del campeador Bueno, hay tres opciones Vacaciones en Iberia Legado del campeador Y Bueno, también lo tengo que hacer con la campaña de los musulmanes Vale Voy a poner cuatro opciones Es que el Cid creo que lo quiero dejar para otro día Voy a dejarlo del Cid para otro día, ¿vale? Chicos Dadme un segundo que os pongo la votación A ver Encuesta Estamos con una predicción ¿Qué es esta predicción? Ah, vale Vale, espera Voy a quitar la predicción, chicos Porque creo que Bueno, vamos a dejar que termine, ¿no? Podéis ir votando de momento Pero es que es una predicción, ¿no? No es una encuesta Vale, voy a terminar la participación de momento, ¿vale? Vale, voy a gestionar la encuesta Vale, entonces tenemos Gloria Vasca Navarra Pagana Navarra Pagana Navarra Pagana, ¿vale? La segunda opción es Vacaciones en Iberia, creo Voy a ponerlo Hombre, Andalus puede ser una opción también No es otra direéta Servению No es otra parte No es otra parte